hola qué tal hoy día vamos a revisar el catálogo que tenemos aquí es nuestra campaña número 9 recuerda que esa es la fecha que tenemos no empieza el 19 de junio y termina el 16 de julio si esta campaña tiene cuatro semanas para que podamos trabajar tanto en ventas y patrocinando así que vamos a empezar a ver este catálogo que pues tiene muchas novedades se extraordinario o extraordinaria sé tu mejor inversión este es el título de esta nueva campaña y ahora sí vamos a empezar listo quiero que vean la primera parte es bastante información acerca de la astaxantina te lo voy a dejar aquí para que tú lo puedas leer porque si te lo leo este vídeo va a ser muy muy largo tenemos esta información tenemos también los beneficios te lo voy a dejar también en la parte de acá para que puedas ver alguno de ellos y conforme vaya pasando el vídeo te lo voy a dejar también algunos tips tenemos más información y quiero que veas su precio actual es de 99 soles si 99 soles a precio de venta ok a tu público le vale este precio pero si tú eres socio como yo sabes perfectamente que tú tienes un súper súper descuento entonces vamos a continuar y quiero que vean porque esta temporada de rap ha venido con muchas muchas ofertas y es un mensaje para nuestro bicentenario también y la promoción que tenemos por la compra de cualquier producto de este catálogo a sólo 19.90 te llevas este set precioso yo tengo el peine de aquí pero en color negro ahora lo quiero en morado claro que me lo voy a pedir este color de verdad que es de mis favoritos y esto es lo que más me gustó este catálogo esta piedra la amatista y te voy a contar por qué yo tengo una yo sé que no se ve como una amatista y como las que ves acá pero yo recuerdo bueno esta piedrita para mí tiene una pequeña historia con mi mejor amiga ella se llevó una agata yo me dio una amatista porque es mi color favorito y por eso esta campaña para mí se me hace súper súper especial tenemos este gel de ducha la botella personalmente se me hace preciosa y este jabón en barra ojo huele riquísimo estudio tienes el catálogo seguramente ya lo liste está divino y qué más tenemos porque no solamente tenemos eso de lanzamiento también tenemos una bruma iluminadora tiene partículas bueno fórmula con partículas luminosas si tiene brillitos por lo que sé también me lo voy a pedir como no y después para tu cuerpo y para tu cabello entonces quieres ver la oferta ya los tres si te vas a llevar el jabón en barra el gel de ducha y el spray corporal a sólo 49 soles 90 si 49 soles 90 ojo a precio de venta si tú eres socio con nosotros tú recuerda que tienes hasta el 25% descuento en todo esto ojo te voy a dejar una fotito por aquí yo estoy realizando una rifa que se va a realizar el 26 sábado 26 por facebook en vivo así que estás más que invitado el ticket te cuesta 10 soles y si sigues los pasos que están en la publicación puedes tener hasta 2 o 1 o 2 tickets completamente gratis y tender care yo soy fanática fanática de la tender care y no tengo la mano pero esta también la tengo era edición de navidad y ahorita está de vuelta a 9 soles 90 ojo es su precio sin comisión esto sí es 9 90 si eres socio te va a quedar igual porque porque con ese descuento que que se supone que era para nosotros la empresa lo va a utilizar para los niños las aldeas infantiles s o s si oriflame es es muy responsable tanto con el medio ambiente como con los niños y continuando con el cuidado tenemos el set aclarante quiero dejarte una recomendación rapidísima si vas a utilizar productos para aclarar tu piel no te expongas inmediatamente al sol ni a ninguna pantalla sea de celular televisión computadora o algo por el estilo espérate no sé una una media horita creo que es mucho pero si espérate un poco porque como es un aclarante si tú te expones ese tipo de luces se te va a volver a manchar o va a perjudicar tu piel así que ten mucho mucho cuidado cinco beneficios en uno protege hidrata ilumina nutre y suaviza esta es una crema nueva es unisex también por salieron nuevos colores con nuevos colores de esmaltes estos son tipo gel son esmaltes para uñas este de aquí es para que tú selles y te van a quedar así los colores bien bonitos bonitos y el que te pasa el catálogo no te preocupes contáctate conmigo 12 90 cualquiera de ellos para que tú tengas ese brillo en tus uñas personalmente no me las pinto porque pues y como esto es un catálogo jumbo es un catálogo grande vamos a ver qué tiene para nosotros ahí ya ya lo voy a poner así tenemos este talco para pies y extra y esta crema reparadora perdón una crema suavizante y tiene árnica y jojoba por lo cual tus pies van a tener una sensación de calma cuando no sé después de que llegues de trabajar la verdad que es riquísimo tu piedra pomes no te lo olvides yo también la tengo está en mi baño no voy a ir corriendo por ella el talco y la crema acá puedes ver los precios x x l quiero que veas es que cuando hay catálogo así grandes porque las ofertas en jumbo hay bastantes crema para piel seca ok lo pueden utilizar desde los tres años para que tengan un buena para que puedas hidratar la piel con esto de verdad es que ya para qué te explico 39 90 de verdad que súper económico para toda la familia y no puede faltar también la higiene femenina o también masculina es sabido que varios varones también han probado este tipo de gel y les ha gustado beto a saber yo no estoy segura pero bueno crema dice con caléndula este aquí es un éxito en ventas muchas gracias por el detalle con malva y aloe vera si tu ginecólogo te ha recomendado alguna de alguna algún gel íntimo no dudes en pediérnoslo aquí con nosotros porque todos nuestros productos son completamente orgánicos ya llevamos más de media hora de vídeo así que vamos a apurar así shampoo para tu tipo de cabello este aquí es para cabello graso ok el de ortiga y limón ortiga ortiga bueno el de palta y manzanilla para todo tipo de cabello es suavecito bien rico el de trigo y coco para cabello seco y el que es anti caspa es tiene aceite de árbol de té y bardana quieres saber otras otro truco para atacar la caspa este es el aceite que ahorita te lo voy a mostrar porque está en la última página quiere ver los precios aquí te los muestro viene con un cepillo también si te lo quieres pedir al mismo precio que cualquiera de ellos cuánto es cuánto tiene cada uno 500 mililitros medio litro de shampoo para ti para toda tu familia crema para manos que este es de la misma línea lo vincar también la pueden utilizar los niños mayores de tres años y no te olvides que esta es una esta línea es específica para piel seca ok también tenemos esta crema de aquí que es una crema protectora para manos y uñas y es una crema nutritiva con aceite macadama macadamia perdón ay dios mío y no te vayas a olvidar también de esta lima para uñas que está preciosísima y te deja una sensación deliciosa en las uñas y tú el precio de cada crema ok 55 por ciento de descuento tú lo estás viendo yo no estoy contando nada que más cuidado también bajo la ducha gel de ducha ya vimos el shampoo ahora te voy a mostrar con qué te vas a bañar si con este de aquí que es un gel de ducha aroma tropical los de discover no los he probado me hace falta pero bueno este es con javier con jazmín perdón y peonía peonía si estoy estoy usando bien a tilde este es el de ducha con aloe vera y aceite de oliva ok y este aquí que es un dos en uno baño de burbujas con flor de cerezo este salió hace unas cuantas campañas y huele delicioso no te lo puedes perder qué más tenemos a esta también es de liste edición limitada ok esta rosada de acá es de edición limitada como fue la campaña anterior 29 soles 90 y el gel de ducha cualquiera 24 no 20 no te olvides de llevar tratamiento esponja de baño a 7 soles 90 nada más para que puedas aplicarlo y te van a dejar una sensación deliciosa al salir de la ducha te lo garantizo yo porque yo los utilizo ya llevo más de un año aquí en la empresa a mí nadie me va a contar nada listo spray antitranspirante para pis un desodorante básicamente para tus pezuñitas dijo mi mamá pero bueno tenemos también lima de uñas perdón ay ya estoy pensando las uñas lima para pies a 8 soles 90 y este antitranspirante 24 soles 90 ok es un jumbo a 250 ml así que por favor pídetelo porque ahorita estamos en época de invierno seguramente tus pies están pidiendo a gritos y ser refrescados un poco y que más tenemos colonias refrescantes yo tengo esta de acá creo que es esa sí sí está aquí yo lo tengo con este atomizador que ahorita te lo voy a mostrar pero este es un aroma a fresa mara a fresa mara y limón este aquí es para él esto es para varones según esto para él mandarina y limón y este de aquí es completamente nueva yo me lo voy a pedir porque esta temporada todo es morado este catálogo todo es morado así que es un aroma a lavanda y naranja quiere saber cuánto te cuesta cuánto te vale bueno 29 90 cualquiera de estas fragancias y aquí está el atomizador que te estoy diciendo es este de acá originalmente te viene con esta tapita de acá que ves en esta parte de la imagen yo también la tengo la guardo porque me porque pues uno nunca sabe no aquí está esta es la tapita pero yo le puse el atomizador que más tenemos aquí desodorante desodorante si hay algo que sé por parte de las vendedoras es que en desodorantes no hay pierde porque quién no usa un desodorante en el día a día verdín quién no usa y cuando está 9 90 ya que huelen este sí es como que para él y para ella porque son los aromas de los perfumes por ejemplo aquí tenemos el jordani gold el volare volare y volare sí son diferentes versiones nada más que tienen el mismo nombre y tenemos el bis jordani también acá para él tenemos el soul y el iclat que también tiene una fragancia deliciosa tú te lo vas a llevar a 9 90 ya sabes que con tu descuento creo que te sale alrededor de 7 soles aproximadamente pero de verdad que por lo que sé no manchan ok te dejan una fragancia deliciosa y no mancha y uno de mis favoritos que personalmente lo probé pero en su edición anterior si cinco beneficios en uno pestañas extraordinarias volumen longitud rizado separa y cuidado 42 por ciento más longitud y ya la quiero ver en mi colección de máscaras de pestañas a cuánto está 16 90 para mí creo que a mí me sale algo de 10 soles no un poquito más sí un poquito más y pues no te puede faltar también si te vas a comprar tu máscara de pestañas tienes que comprarte tu rizador aquí lo tengo yo el mío y aquí por comprarte esta máscara de pestañas tu rizador te va a salir a 6 soles 90 no te olvides que antes de terminar obviamente te voy a dejar aquí mi mi publicidad porque estoy rifando este set de aquí como lo ves si aquí precioso todo bello y hermoso lo estoy rifando te voy a dejar una imagen referencial de donde es y el enlace lo vas a encontrar en la parte de la descripción de este vídeo ha sido un gustazo de verdad tenerte conmigo escuchándome hablar si te gusta este tipo de contenido no te olvides dejarle tu like y dejarme un comentario para seguir haciendo este tipo de vídeos sin más ni más ya me voy bye